Y las autoridades realizaron el primer comité de seguimiento electoral en el departamento de Arauca. Hasta el momento ningún partido ha solicitado realizar la consulta interna. En el departamento de Arauca se realizó el primer comité de seguimiento electoral donde participaron todas las autoridades de esta región del país con miras a las elecciones regionales en el mes de octubre. Tuvimos oportunidad de realizarlo con la participación activa de los miembros del comité de seguimiento electoral departamental en el cual tiene en asiento el señor procurador regional la dirección de fiscalías, la defensoría del pueblo, la registraduría nacional lo encabeza el señor gobernador del departamento. Tuvimos la oportunidad de también el acompañamiento de las fuerzas del orden la Armada Nacional, la Policía Nacional y se desarrolló con el temario de verificar los puestos de votación a su vez de buscar la manera de brindar la eficiencia, la seguridad, la oportunidad la transparencia de un proceso electoral como es el que vamos a desarrollar el 27 de octubre en el cual los ciudadanos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales. Según el delegado departamental del registrador nacional allí se analizó el proceso electoral del mes de octubre. Se entró a mirar también la planeación del proceso electoral se les informó el tema de las consultas que van a desarrollar cada uno de los partidos, movimientos políticos y grupos de interés una vez antes del 26 de febrero le comuniquen al Consejo Nacional Electoral su deseo de participar en las consultas interpartidistas que realizarán los partidos o movimientos políticos. Una vez hagan esta solicitud al Consejo Nacional Electoral sabremos los alcances de la misma que de conformidad con el calendario electoral se realizará el 26 de mayo próximo. Hasta el momento la registraduría en el departamento de Arauca no tiene conocimiento si algún partido político quiera realizar alguna consulta. Hasta el momento lo que se ha escuchado el balance que se tiene hay partidos a nivel nacional que ya han hablado en algunas capitales de departamento que quieren que determinadas personas sean sus representantes a las elecciones de gobernadores y alcaldes como por ejemplo el partido verde en Bogotá asimismo otros partidos también ya están pensando en hacer la consulta. Ellos deberán decirle al Consejo Nacional Electoral qué medio van a utilizar para elegir a esas personas que en su condición de precandidatos se inscribirán y una vez inscritos decidirán de qué manera lo van a hacer de igual manera qué tipo de preguntas le van a hacer a sus colectividades qué tipo de cuestiones quieren resolver entonces pues las preguntas serán evaluadas por el Consejo Nacional Electoral quien les hará sus sugerencias les dirá qué tienen que corregir o se las rechazará. Para el caso del departamento de Arauca que tiene 11 diputados se dividirá el censo electoral entre los 11. Para las plurinominales obviamente que será el número de curules por ejemplo el caso de Arauca que tenemos 11 diputados se dividirá el censo electoral por 11 y a ellos se le aplicará el 20% ese será el número de firmas que tienen que recoger obviamente que una vez llenen estos requisitos ya una vez verificado el número de firmas certificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil pues llenan los mismos y podrán inscribirse para que el día de la consulta puedan estar debidamente inscritos y presentar sus nombres en condición de precandidatos y si son preguntas como lo decía antes deben estar previamente aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Para el mes de marzo se tiene previsto la realización del segundo comité de seguimiento electoral en el departamento de Arauca Guadalia y ¡Gracias!